La verdad muy contentos, hacía mucho que no tocábamos en el teatro, siempre es hermoso visitar nuestros barrios pero también es muy lindo estar en nuestro teatro, así que bueno, se viene un concierto súper especial vamos a hacer que es la primera vez que se hace en esta zona, porque la hemos hecho en otras oportunidades pero en los barrios, pero no en el centro, que es la quinta sinfonía de Beethoven ya aquí en el centro de Pilar hemos hecho la séptima, la novena, y bueno, falta la emblemática quinta sinfonía así que bueno, vamos a estar disfrutando eso y también tenemos un concierto bastante importante en el cual tenemos un artista muy importante para nosotros los pilarenses, que es Manuel Vázquez, que nos va a estar relatando uno de sus cuentos de mitos y leyendas de Pilar musicalizado por la sinfónica siempre hacer un Beethoven es buenísimo para la orquesta, porque tiene unas dificultades técnicas que aunque uno la haya tocado mil veces, es tan minucioso que hay que poner a la orquesta flor de piel entonces la verdad poder volver con este repertorio nos brinda una forma de trabajo bastante interesante y hacer un trabajo con Manuel también fue bastante enriquecedor porque la música es una música que no estaba pensada, cuando se compuso es una obra de Prokofiev que no se pensó para este texto, fue pensar cómo sincronizar ese texto, esa narración, esa actuación con la música entonces demandó un trabajo de concentración mutuo que la verdad estuvo súper interesante la orquesta sinfónica municipal es una orquesta que se conoce como orquesta clásica así que es una orquesta pequeña, somos 36 músicos y músicas en total se dice de cámara porque justamente tiene una cuerda un poco más pequeña por lo tanto también tiene vientos en forma más reducida y una percusión también mucho más pequeña los esperamos este viernes primero de julio a las 20 horas en el Teatro Municipal Ángel Alonso con entrada libre y gratuita para escuchar a la Orquesta Sinfónica Municipal acompañado justamente con Manuel Vázquez en narración y actuación